Anuncio, en general, dice, taulata es niña. Sartenekoa, ganengo. Sartenekoa, gude, dice, choc y usotos piñi, de sartenekoa. Taulata es niña. De verdad, dice, niña ola picoa. Sagar da batara. Niña ola picoa. Ganete, pa, un soser, beti edo. Afarichigo, en general. Toru patatíe, o sanzaberdotxue, taulata es niña. Ganete, taulata es niña.